Ustedes de esos que creen en los demonios, quédense aquí con nosotros. Pero ahorita vamos a tocar el tema central, que es un tema bastante delicado. Creo que es un tema que a todos tenemos que saberlo. Todos tenemos que estar empapados un poquito de este tema, ya que vamos a hablar de la violencia de género, que no solamente es agredir físicamente. Cuando hablamos de violencia de género, Michelle, es un término bastante complicado, porque simplemente, como lo menciona usted, no es simplemente una violencia física, sino también violencia psicológica, el maltrato. Yo creo que a veces las mujeres dejamos que nos humillen tanto y eso también es violencia. No tenemos amor propio, no hay absolutamente nada que nos haga sentir que valemos. Y eso lo hace otra persona porque tiene el poder de hacer sentirnos mal. Y no solamente hablemos de las mujeres, también vamos a desviarnos un poquito del tema, que vamos a hablar acerca del género homosexual o del género de... De la comunidad LGBT. De la comunidad, exactamente. Hay gente que es tan grosera. Hay gente que está bien, si usted no está de acuerdo con la gente que... No simpatiza con sus ideales. Exactamente, no tiene que estar de acuerdo. Eso es de cada quien, cada quien tiene su propio mundo, su propia vida, y está bien, pero usted respete la de los demás. Hay gente que es grosera, que insulta, que ofende, no solamente por las redes, sino que ve a alguien pasar y ya le da un insulto. Eso es agredir. Es que en realidad, dice Michelle, que estamos saltando, porque en realidad es la violencia en general. La violencia contra un niño, contra un joven, contra una mujer, contra un anciano, la violencia en general es el problema de la sociedad. Y si no tomamos esto desde que somos muy pequeños, también tiene mucho que ver la educación que nos brindan en nuestros hogares, esto se va a salir de nuestro control, de nuestras manos. Aquí aplica el no haga lo que no te gustaría que te hicieran. Claro que sí. Porque hay gente que es demasiado grosera. Está bien. Está bien si a usted no le gusta, que no esté de acuerdo. Pues no esté de acuerdo. Pero no sea grosero con la demás gente. Y vaya, vamos en relaciones también de parejas. Sí. Como mencionabas anteriormente. Personas casadas. Y no solamente de mujeres, aunque parezca gracioso, pero también hay mujeres que agreden a hombres. Sí, la mayoría de ustedes, fíjense que yo tuve varias amigas que me comentaban, ¿verdad? Amigas que me comentaban que agredían también, los abofeteaban a los novios, a los esposos, y el esposo que se queda ahí, pues, aguantando las abofetadas y todo eso. Pobrecitos. Pero es que también vas a ver, va, no sé. Yo no es que esté justificando nada. No, y que diga, se lo merecía ese golpe. No, no se lo merecía. Eso iba a decir yo, exacto. Señora, si usted no está de acuerdo, alejese de ahí, alejese de ahí. Nada justifica la violencia, eso. Vamos a charlar, a platicar, a sentarnos, a dialogar como gente adulta. ¿Vos están de acuerdo en castigar a un niño? ¿Qué pasa? Me dice eso, pero es bien complicado. ¿Castigar a un niño violentamente? Mi mami me daba con la chancla, con la faja, con una varita que tenía ahí, que traía ahí a Sabana Grande. Saludos a la gente a Sabana Grande. Y a las varas de Sabana Grande. Sí, hombre, con una varita, la varita mágica, le decíamos, y me pegué. ¿Cómo así? Pero yo siento que mi mami me crió bien, yo la amo demasiado a ella. Y me jalaba el pelo y la la oreja. Mami. Estás poniendo en mal a tu mamá. Bien, nosotros vamos a, bueno, vamos a presentarles la siguiente nota que hemos hecho para que usted sepa un poquito más acerca de la violencia de género. Cientos de millones de mujeres y niñas en el mundo siguen siendo víctimas de violencia de género aún en el año 2021. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las Naciones Unidas iniciaron una campaña de activismo en 16 días para denunciarlo y de hecho solo el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido de violencia física o sexual por parte de su pareja. Si estos datos ya asustan, aún quedan por añadir los demás tipos de violencia, ya que la violencia intradomiciliaria representa una única parte de esta compleja realidad. Mujeres y niñas en todos los países del mundo sufren distintos tipos de violencias, desde la más simbólica, pasando por la económica, institucional y laboral, hasta la más conocida como física, mental y sexual, por el único hecho de ser lo que son mujeres y niñas. Se trata de una cuestión asociada al género que tiene un impacto brutal en la salud y la calidad de vida de millones de mujeres en todo el mundo. En países de ingresos altos, la violencia de género es la tercera causa de muerte en la adolescencia y una causa de muerte importante en todos los grupos de edad y países. Todos los tipos de violencias tienen un impacto desmedido en la salud mental y física, incluyendo la morbilidad y mortalidad, así como consecuencias económicas y sociales a largo plazo. Pese a que existen múltiples formas de violencia ejercidas contra las mujeres y las niñas, que incluyen el matrimonio forzado, el acoso callejero o cibernético, las insinuaciones sexuales, la mutilación genital femenina, la violación dentro de la pareja o de la familia. Además, este año 2021, debido a una falta de perspectiva de género y planificación en las medidas tomadas contra la pandemia del COVID-19 a nivel global, la violencia de género se ha incrementado de forma significativa en todo el mundo. La cuarentena obligatoria, las restricciones de movimiento y la disminución de los grupos de apoyo social y familiar, combinadas con el miedo, la tensión y el estrés de estos meses, han situado a las mujeres y a las niñas en riesgo, incrementando a sufrir violencia al estar confinadas todo el día en casa con sus abusadores, con el subsiguiente incremento de la frecuencia y los grados de violencia a nivel mundial. ¿Y tú en casa conoces o sufres de violencia de género? Escríbenos a nuestras redes sociales. Bien, Diana, yo nuevamente me encuentro en este lado del set con vos porque necesitaba... Como retrato. Sí, necesitaba hacer tu...